¡Suscríbete! Y vuelto a los lugares Que juntos caminamos Que juntos recorrimos Pero no te encontré Y vuelto al boulevard Y al pequeño café Y al viejo de las flores Por mí le pregunté Aún recuerdo el árbol Donde yo te besé Tú escribiste mi nombre y yo Y yo el tuyo también El cielo fue El fío de El fío de El fío de De julemar Y del café Del albordón La encontré Nunca olvidaré El día que Sentada en el bar Me la besé Los niños jugando La espalda Volar Me llevo en mi mente El día que había vivido Una fotografía Fue lo que me quedo De aquel bello romance Que aún no olvido yo Cito los lugares Donde íbamos Donde íbamos Paola y yo Pero nadie me ha visto Tu rostro se perdió Que en mi Que en mi Que en mi Quisque ya Hoy solo quedó Solo una foto Guardo yo Y el cuarto de hotel No puedo olvidar Donde tu inocencia Se quedó No olvidaré Y el día que Sentada en el bar Me la besé Los niños jugando La espalda La espalda La espalda Él El cielo fue Testigo de El cielo fue Testigo de De su levar Y del café Del alborzón Y la encontré Olvidaré El día que Sentada en el Májera Me la besé Los niños jugando La paloma Volando Te llevo En mi Vente A mi Chile La 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 Gracias por ver el video.